Bueno Mario, una derrota dolorosa por cómo se ha producido, por cómo estaba jugando el equipo, pero bueno, para aprender y para seguir en estas diez jornadas que quedan, ¿no? Sí, muy dolorosa porque yo creo que el equipo ha hecho un buen partido, estábamos haciendo las cosas muy bien, podíamos haber metido el tercero y en esta categoría si no matas el partido y dejas vivo al rival, en cualquier momento se puede dar la vuelta y eso es lo que nos ha pasado. Tenemos que aprender de los errores porque yo creo que los tres goles son evitables y de cara al futuro que no nos vuelva a pasar porque con el juego que hemos hecho y el partido que hemos hecho, que se nos escapen los puntos es muy doloroso. A nivel personal, la vuelta al equipo, el gol, ¿contento, no? No, no, la verdad que no, la verdad que estaría más contento con los tres puntos y volver a casa con tres puntos, pero bueno, es cosa del fútbol, intentaremos no cometer estos errores y brindarle a toda esa gente también que se ha desplazado la victoria, que al final hacen un esfuerzo, nosotros yo creo que hemos hecho un gran partido para brindarle la victoria, pero se nos ha escapado. Y como dices, una numerosa afición que se ha desplazado hoy para animar y que seguro que van a estar en esta recta final, ¿qué mensaje les lanzaría? No, darles las gracias a todos, que sigan apoyando hasta el final, que yo creo que el equipo lo nota y que el equipo también se ve que lo da todo y lo está dando todo a pesar de la derrota, yo creo que hemos buscado la victoria hasta el final, hemos tenido la de Moog, al final en la siguiente jugada nos han metido, pero el equipo lo va a dar todo hasta el final para conseguir el objetivo.